Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Nunca podríamos encontrar a alguien como tú. Quiero nada más lo mejor para ti. No me olvides, me pregunto. Recuerdo que te dijiste que a veces se quedó en el amor, pero a veces se quedó en sus escuelas. ¡Bravo! Buenos días, Barranca Bermeja, damitas de las casas, que nos ven todas las mañanitas, ¿cierto? ¿Qué les parece la invitada que tengo hoy? Tan linda, ¿cierto? María Paula Villamizar. Gracias. Cantante, porrista, violinista. ¿Y qué más? Estudia, hermanita, hija. ¿Tantas cosas, María Paula? ¿Le alcanza el tiempo a usted? ¿Sí? Y digamos, ¿qué hace? ¿Dónde estudia piano, María Paula? O sea, piano, violín. ¿Dónde estudia violín? Pues yo estudié en una escuela de Cafaba, 26 de abril. 26 de abril, listo. ¿Y cuántas veces a la semana vas a estudiar violín? Pues los martes. Tengo clase los miércoles, pero no puedo ir. Entonces serían los martes, los jueves y los viernes. Ah, varias veces a la semana. ¿Y por ritmo? Por ritmo sería el lunes y el miércoles. Ok. ¿Y cantante ya en la casita, no? ¿O también te estudian? Cantante pues a veces en los concursos o presentaciones, en el colegio. Yo vi el video que envió al Facebook, claro, y está en un escenario. ¿Estaba cantando en el colegio? No. Eso estaba cantando en un concurso que se llama Barranca Bermea Tiene Talento. Ah, sí. ¿Cómo le fue? Y otro es en el de la Unipaz, en San Silvestre, que me gané el primer puesto. ¿En serio? Qué bonito. ¿Y cantando así en inglés? Eh, pues sí. Ah, qué bonito. Y eso te llena, ¿sí o no? Sí. ¿Y está todo el día entonces haciendo actividades? ¿Por qué creo que vas al colegio? No, o sea, pues yo sé que llevo una actividad y de una le pongo el colegio. O sea, llego de la casa, me quito la, me cambio la ropa, me pongo otra y empiezo a revisar los cuadernos y las tareas que tenga y de una. Y hasta que no termine yo no me va, yo no, técnicamente no me voy a dormir, no descanso. Ya, ah, no descansa. Por eso, por eso. ¿Está todo el día ocupada? ¿Por qué? No, todo el día no, porque yo salgo a la una y cuarenta y cinco, a las dos. Entonces mi mamá me busca, rapidito almorzamos, nos cambiamos, descansamos un ratito pues para que la tarde no me coja tan dura. Y cuando ella me levanta me voy para la actividad y llego así rapidito y me pongo a revisar los cuadernos. Claro. ¿Y eso no está todo el día ocupada? Pues, todo el día. Digamos así que todo el día. Me sobran como cinco minutos. Sí. Bueno, María Mabla, yo le voy a, entonces, como usted sabe que este es un programa de cocina, ¿cierto? Yo feliz de tenerla aquí, me va a ayudar a cocinar. Le vamos a mostrar a las mamitas cómo hacer unos tacos mexicanos, pero con harina de trigo. Para que sean más fáciles, ¿cierto? Cómo hacer las tortillitas rapidito. Listo. Y usted me va a llenar a hacer parte de los rellenos, ¿le parece? Y después los vamos a rellenar y los vamos a comer. ¿Le parece, no? Sí. Mientras usted me va conversando y a lo mejor hasta me canta otra cancioncita, porque cuando a mí me canta la música me inspira y cocino más rico, de verdad que sí. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar los ingredientes en pantalla para que vean lo sencillos y fáciles que son y nos vamos a cocinar con mi amiguita María Paula. Tacos de carne. Ingredientes. Media libra de carne de res. Una cebolla pequeña. Una cucharada de salsa de soya. Un aguacate. Un tomate grande. Una cucharadita de jugo de limón o vinagre. Media taza de lechuga picada. Sal, aceite, comino, pimienta, orégano. Para las tortillas. Ingredientes. Dos tazas de harina de trigo. Una pizca de sal. Media taza de agua. Listo, María Paula. Mira, nosotros ahora vamos a hacer unos taquitos que son como, no sé, pasabocas, media tarde, puede ser, ¿cierto? Pero cuando yo quiero cocinar arrocito, ¿cierto? Ah. Preparo arroz. Usted ya lo conoce, ¿cierto? Excelso. Porque hizo una publicidad para Excel. Sé por qué. ¿Y por qué la hizo? Porque las niñas más lindas comen el mejor arroz, ¿cierto? Obviamente que sí, ¿cierto? Arroz, mira, rico, rendedor. Y si lo van a comprar allá los primeros sábados de cada mes, le hacen un descuento especial. Así que ya sabe, dígale a la mamita para ahorrar unas luquitas como eso, ¿cierto? Hoy no vamos a hacer arroz, vamos a hacer tacos al estilo mexicano, pero con harina de trigo. Listo. Y usted me va a ayudar con una de las salsas que lleva, puede ser cualquier cosita, ¿cierto? Podemos echarle ketchup, mostaza, mayonesa, pero normalmente un, ¿cómo se llama esto? Guacamole. Un guacamole, claro, un taco que se respete tiene que llevar guacamole, ¿cierto? Oye. Y guacamole se puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? Sí, señor. No hay una pura técnica, cada uno puede hacer su guacamole, yo le voy a dejar la partita ahí. Palta se llama esto en Chile y en muchas partes, se llama palta. Aquí se llama aguacate, como en México también, ¿listo? Entonces usted lo va a moler y, mire, le dejé tomatito, cilantro un poquito y después le vamos a agregar aceite, sal, ¿listo? Le vamos a agregar un poquito, pero muy chiquito de vinagrito, pero poquito para que no se nos oxide tanto. Eso. ¿Listo? O juguito de limón también puede ser, ¿listo? Ah, entonces, denle con eso, empiece a molerlo y prepárenlo a la pinta suya. ¿Le parece? Yo acá voy a preparar la carnecita. Mire, ¿qué voy a hacer con la carnecita? Traje una carnecita de primera, la traje picadita, voy a picar un pedacito aquí para decirle cómo, ya tengo aquí adelantado un poquito. La vamos a picar en, no la quiero molida, la quiero picadita, mira, en tiritas delgaditas, mira, ¿ves? Así, para que se nos cocine rápido, blandito y rico, ¿le parece? Sí, señor. Entonces, dice que no está todo el día ocupado. ¿Y en qué curso va María Paula? En quinto. Ah, en quinto. Yo pensé que ya estaba a punto de llegar a la universidad. No, mentira. ¿Y cómo le va? ¿Bien? ¿Bien? Usted me decía que está preocupadita de su estudio, ¿cierto? La mamita le dice, mira, entran los estudios no están, porque lo importante María Paula es que si quiere hacer tantas cositas, pero si en el colegio no le va bien, no le va a servir, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? Y entonces, ¿y la materia que más le gusta? Es informática, artística, música y matemáticas. Ah, ya. O sea, y bien disperso, porque una cosa es una parte científica y la otra parte humanista. ¿Y la que menos? La que no me gusta, pues, a veces no me gustan unas por los temas. Entonces, pues, la que no me está gustando por los temas es naturales. Naturales. ¿Por qué? Porque me confunden los átomos. Los átomos. Ah, bueno, sí, es súper sencillo. Yo te contaba que antiguamente en lo que eran naturales había que, por ejemplo, ya traigan una planta o incluso, dice acá, habrían ranas. ¿En serio? ¿Tendrá ahí una ranita? ¿Si la darían así de las palitas y la darían en medio? Ah, no, terrible. Pero eso ya no, eso es maltrato ni malcio, ¿no? Pero, pues, ¿y qué? Para conocer lo que tenían adentro. Y los niños malos hacían tonteros. Pero ya eso, gracias a Dios, ya no se da. Vamos a agregarle un poquito al sartén, un poquito de aceite, con cuidadito. Yo sé que esto lo vais a hacer en la casita después, mirad. Un poquito de cebollita. ¿Listo? Para darle saborcito rico. Un poquito. ¿Ya? No mucho. Aquí la gente es como negada. Oye, ¿y cómo está María Paula con la comida? ¿Se come todo en la casita o no? Ahí está la mamá, ahí está la mamá. Pues, es un poquito cuando me llego. La mamá me está haciendo seña. ¿Se come todo o no se come todo? Vaya, sí que no. La mamá está diciendo... ¡Tono! Yo no dejo mucho. Solo que me lleno porque yo no tengo el estómago así grande. No, claro, pero todo lo que le da a comer, ¿o no? Es mañosita. Mañosita para comer. Un poquito mañosita. Sí, un poquito mañosita. Ah, sí, me imagino. Consentía, entonces la mamá. Y dice, ah, bueno. ¿Usted tiene dos hermanitos más, me he contado? Sí, señor. Hermanitos. Hombre. Sí, soy la única niña que me dio. Entonces la consentía, claro. ¿Y qué es lo que más le gusta comer a María Paula? Mira, le voy a agregar un poquito de orégano. Le vamos a agregar un poquito de comino. Le vamos a agregar un poquito de pimienta para que esto nos quede bien sazonado. ¿Listo? Y le vamos a agregar sal. ¿Ya? Sal, mira, ¿ves? Listo. Y le vamos a agregar, después cuando ya esté cocinadito, un poquito de soya para que quede bien condimentadito. Con hartos sabor a México. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es lo que más le gusta comer, me dijo? Bandeja paisa. Bandeja paisa. Y tan chiquitita y delgadita, ¿quién se va a comer una bandeja paisa? Dos papas fritas. ¿Lleva papas fritas eso, no? No. Lleva arrocitos, chorizo. Lleva arrocitos, chorizo, este… Frijolitos. Frijol. Costillas. No, ¿tortillas? No. Costillas. Este… eso, costillitas. Costillitas de cerdo, claro. Pero fritas. Fritas, ya. Este… y este… plátano. Plátano. ¿Y el huevito? Ay, el huevito. A ver. Pero es rico, pero una pataliga, ¿no? Fuerte ese plato, fuerte. A mí me gusta, pero fuerte. ¿Y lo que menos le gusta comer? ¿Verduras? ¿Cómo estamos con las verduras? Pésimo. Ah, pésimo, ¿cierto? ¿Usted sabe qué sirven las verduras, cierto? Sí, señor. Sí, pero de lejos, ¿sí o no? Eh, pues sí. ¡Ah! ¿Y usted sabe para qué sirven las verduras? Todos los días. Todos mis invitaditos chiquititos, ¿cierto? No quieren comer verduras, ¿cierto? Yo les voy a decir, ¿para qué sirven las verduras, María Paula? Le voy a agregar un poquito de aceite eso. Para el crecimiento. ¿Para qué? El crecimiento. Ya. Bueno, todos los alimentos sirven para el crecimiento. ¿Pero qué aportan las verduras? A ver. Naturales. Ah, ya me doy cuenta que no les gustan las naturales. Mire, las verduras le aportan a usted, a su organismo... Bueno, el crecimiento es importante, pero le aportan vitaminas... Minerales. Y minerales. Ah, a ver qué sabe. ¿Y para qué sirven las vitaminas y los minerales? Para que seamos fuertes. Ah, para las defensas. 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 Para que resista enfermedades que están en el aire, que están en todas partes. Porque si usted tiene buenas defensas, entonces si se junta con un compañero que está ingripado, resfriado, usted tiene una defensa que la van a defender. Entonces tengo una buena porque... Ah, no, claro. Ah, me imagino que igual tome. Casi todos mis amigos tienen gripa en el colegio y no me la pegan. Ah, a ver. Solo yo si me quedo dormida con el aire. Porque a lo mejor dicen, no, pero ¿qué vamos a ir para allá si esa niña no come ni verduras? No come nada. ¿Me entiendes? Listo, vamos. Nos vamos a ir a la primera pausa. Mira, mira cómo está la carnecita rico. A esto ya, estamos terminando con esto, le voy a agregar un poquito de salsita de soya para que nos quede bien condimentadito rico. Listo, aquí le podríamos agregar ají, pero como lo vamos a comer nosotros, no le vamos a agregar aquí. ¿Está lista la carne, María Paula? Mira. ¿Te gustó? Mira que está rica. Lista la carne. Se ve rica. Bien, también. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Yo voy a hacer una mención importante, ¿cierto? De Willy Jones. El Willy Jones. Para decirle a la mamita cuando necesite un bolsito, una joya, alguna cosa bonita. Willy Jones, los mejores precios, ¿cierto? Y entonces nos va a ir a la pausa, pero usted va a ir a la pausa. Usted va a mirar la cámara y va a decir, nos vamos a una pausa comercial y volvemos. ¿Listo? A la cámara. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esa es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirde boca punto enlace de televisión. Paso 2. Suben video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Te invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. 2x1 en todos nuestros tratamientos corporales y faciales. Y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pario o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán, salí tarde de la casa, revisa tus comportamientos, ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería, los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. ¿Está listo? ¿Terminó? Listico. Perfecto, lo probó. Sí, está rico, listo. Entonces la vamos a dejar ahí. Perfecto, la vamos a dejar ahí para que terminamos los taquitos. Yo ya tengo la carnecita lista también, señorita. ¿Cierto? Y voy a enseñarles a hacer la masa. Mire, la masa muy sencilla. Vamos a hacer, como les decía, los tacos son con harina de maíz y ojalá fresco. ¿Cierto? Yo comí unos tacos en México deliciosos y usted comió en Estados Unidos. ¿Cierto? Yo una vez comí tacos con esta masa en Las Vegas. Sí, en Las Vegas. Ah, también se hace. Claro, por supuesto. Por eso yo quiero enseñarles. Vamos a hacer una masa muy sencilla. Pero sí con harina de maíz. Vamos a hacer... Ah, con harina de maíz. Por eso yo le digo. A esta harinita de trigo, ¿Cierto? Le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Cierto? Un poquito de aceite. Le vamos a agregar un poquito de sal. ¿Cierto? Y le vamos a ir agregando agüita hasta formar la masa que queremos. ¿Cierto? Mientras yo hago esto. ¿Cierto? Usted me va a cantar otro pedacito de la canción. ¿Le parece, no? A ver. La que usted quiera. Cánteme, por favor. Yo me inspiro con la masa. Sí. 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 Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos. Quiero decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Me la paso cantando en el baño, en el bar, en el restaurante, en el centro comercial, en la tienda, en el cine, en el almuerzo, en la comida, en el desayuno, en el baño, en el cuarto. ¿Y en la sala de clases, no? Sí. ¿Sí también? Por favor, callen a la cantante. Estamos en matemáticas, ¿cierto? Mira, mira María Paula. ¿Listo? Maza suavecita, que no se pegue en los deditos. Se deja reposar un poquito y ¿qué se hace después con esto? Simplemente se estira, ¿cierto? Yo les voy a mostrar un poquito aquí cómo es, ¿cierto? Una vez que repose un poquito, esto lo vamos a hacer rapidito para el tiempo, ¿cierto? La tiramos aquí. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a estirar, ¿cierto? Con el ulero. ¡Listo! Hay maquinita y la vamos a estirar, 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 hasta que quede bien, bien, bien delgadita, ¿cierto? Bien delgadita, delgadita, delgadita y vamos a cortar los círculos, ¿cierto? Así de sencillo. Esta es una masa fácil y yo te la quería mostrar. Yo tengo ahí un poquito más hecha y ya unos disquitos preparados. Mira, es sencillo. ¿Ves? Facilita, ¿cierto? No se peguen los dedos. Que no se peguen los dedos. Esa es la idea, ¿cierto? Perfecto. Entonces, luego vamos a hacer las tortillitas y las vamos a cocinar. Yo te voy a mostrar cómo las vamos a cocinar, ¿cierto? Las vamos a cortar y las vamos a cocinar. ¿Listo? Antes de que nos vayamos a la última pausa comercial, porque quiero dejar un poquito más largo. O sea, alguna otra canción viene preparada, mi artista estrella, tío, ¿no? Pero para el final, ¿sí? ¿Se acuerda? Vamos a darle tiempo, vamos a ir a los comerciales y le damos al tiempo para que piense en otra canción bonita. ¿Le parece? Listo. Antes de irnos, vamos a hacer una mención respecto de lo que pasa aquí en Barranca Bermeja, en el mes de noviembre. Usted es más chiquitita, no sabe mucho, pero la Cámara de Comercio hace un congreso. Congreso se llama el Congreso del Petróleo. Este año se va a llamar Más Allá del Petróleo. ¿Sabe por qué? Porque la Cámara de Comercio está definitivamente enfocada a que esta ciudad se transforme en una ciudad turística. Ajá. ¿Qué significa una ciudad turística? Que vienen turistas de otros países, ciudades a conocer Barranca. Correcto. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá que le podríamos mostrar a los turistas de bonito? Pues el río, la arrangateta, el paseo. La ciénaga. La ciénaga, el cristo. Exacto. ¿Y las artistas? ¿Y las artistas? Pues, por supuesto que sí. Entonces, por eso, en el mes de noviembre, 24 y 25 de noviembre, el noveno congreso del petróleo que se llamará Más Allá del Petróleo. ¿Cierto? Gracias. Listo, nos vamos a ir entonces a la última pausa comercial y vamos a volver a cocinar las tortillitas y a comernos los ricos tacos, ¿le parece? Sí, señor. Me gustó como lo hizo usted, como nos envió a la pausa comercial. Así que me lo va a hacer de nuevo, por favor. Si no, no hay taco. Si no, no hay taco. Listo. Usted diga pausa comercial y volvemos. Una pausa comercial y volvemos. Eso es. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60 número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60 número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles. Renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. 2x1 en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45 número 1966 Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermejo. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. María Paula, entonces yo terminé esta parte. Mira, las tortillitas. Mira cómo están quedando ricas. ¿Te apetece o no te apetece, María Paula? Voy a sacar la última antes de que se me queme. Aquí. ¿Y qué voy a hacer ahora en este momento? Usted sabe que la limpieza, ¿cierto? Es importante. La higiene, la salud. Importantísima. Exacto. Mira, entonces yo tengo un producto que me ayuda para eso. Mira. ¿Cómo se llama? Singrasa. ¿Y qué dice ahí abajo? Poder desengrasante. Perfecto. Y entonces mira cómo limpia. Mira, te voy a mostrar. Mira, con poquito y limpia saca todas las grasas. Es biodegradable. No contamina el medio ambiente. ¿Y sabes lo más importante? Aparte de que lo hacen los amigos de Multisa, lo más importante es que lo hacemos acá. Producto barranqueño. ¿Qué le parece? Quebra. Mire cómo queda lindo. Y para que usted vea que es verdad, le voy a regalar uno para que cuando la mamita le diga, María Paula, límpienme la cocina. Con esa voz. Con la misma voz. María Paula, límpienme la cocina. Porque yo ya escuché a su mamá hablar, entonces yo estoy tratando de llegar. María Paula, me limpio. Y usted dice, claro mamá. ¿Por qué? Porque la jardín es muy fácil. Entonces se lo va a llevar por la casita. ¿Le parece? Listo. Y además, le voy a regalar una linda gorrita de mis amigos. Gracias. Mira, de Graficap. Díganle usted con su voz tan linda. Idea Graficap. Eso. ¿Qué es lo que hacen? Mousse, gorras, botones. Claro, mire. A ver cómo le queda de linda. ¿Le gusta este color? Sí. Mira. ¡Oh! Y... Graficap también nos hacen las jarritas. Mira, por este lado dice... A pedir de boca. Porque su programa Regalón va a ser ahora, ¿cierto? Y por el otro lado de nuestro canal, por supuesto. Enlace. Miren qué lindo. Para sus lechecitas de la mañana. Antes de ir al trabajo. Entonces todos los días dice, oh, yo estuve en este programa. Y el viejo era más cansón. No, mentira, ¿cierto? Se lo deja puesto. Me va a cantar un pejeto más de una canción que canta tan lindo. Ya que no pudo traer al violín porque estaba enfermito. Entonces me va a tener que cantar otra canción. Mientras yo voy terminando los tacos. ¿Qué le parece? A ver, cortito. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Dele. Aquí, cortito. Cuando te lo veas. Un cepillo. Se lo verás de la canción que le digo. Si la canción que le digo. No. 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 Ni. Si. Ni. 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 ¡Qué lindo! ¡Gracias! Muy lindo, listo. ¿Cómo armamos los tacos? Usted ya sabe, ¿sí o no? Listo. Listo, dármese un taquito, a ver. A la pinta suya, cualquiera, eso. Hágalo, tiene la carnecita, obviamente, lo primero, ¿cierto? Le voy a agregar su pedacito de carne acá, mire qué rico. Bien condimentadita, no le echamos ají para la niña hermosa porque no puede comer ajito todavía, le va a hacer mal. Listo. ¿Qué va a hacer con ese taco? ¿Qué le va a agregar? Su rico guacamole. Le voy a agregar guacamole, ¿qué le hice? ¿Cierto? Agreguémosle guacamole. Guacamolillo. Como usted quiera. Ese es el sonido español. Joder, coño, eso es español. Es decir, oh, oh. Listo, perfecto. ¿Qué le vamos a agregar? Un poquito de tomatito, ¿cierto? Para que le quede bien fresquito. Uy, ese lequidito que es más rico. Sí, el juguito de tomate, perfecto. Y esto sería como una enchilada, ¿no? ¿Cierto? Mira, lechuguita picadita, bien lavadita. Recuerde siempre lavar bien la lechuguita. Todas las verduras que crecen a ras del suelo, ¿cierto? Son muy peligrosas. Se tienen que lavar. Muy bien lavadas, ¿cierto? Perfecto. Listo, envuelva ese taco. Mientras yo le doy, le voy a dar otros consejitos para la mamita, por ejemplo. La mamita, cuando esté cansadita y va a comprar los víveres, puede ir a la distribuida de La Paz. ¿Se le puede echar más? Sí, claro, lo que usted quiera. Le voy a dar un dato en la distribuida de La Paz. Si las compras son superiores a 100.000 pesos, le van a hacer el domicilio gratis. ¿Qué le parece? Domicilio gratis por compras superiores a 100.000 pesos ahí en distribuida de La Paz. Ahí yo compro de todo. Hay azúcar a buenos precios, aceite, lo que usted quiera. ¿Listo? Y, por último, ¿cierto? Mire, me quedo pegada más en el dedo. Mentira, a ver cómo se va a comer el taquito. ¿Sabes cuál es una técnica del taquito? Primero, por ejemplo, encerrarlo como uno. Es como un burrito. Claro, como un burrito. Y los mexicanos dicen que el dedito es importante, el dedito acá abajo. ¿Cierto? Entonces, cuando usted se lo come, con el dedito le tapa aquí. Le tapa la salita de acá abajo y se lo come. A ver cómo va a comer María Paula este taquito. Y le salió grande. Se lo echó todo. No me dejó a mí. A ver. ¿Cómo está? ¿Rico? ¿Rico, cierto? Perfecto. Listo. Antes de irnos ya, dos consejitos también. Acuérdense que aquí nos ven a esta hora de la mañana las mamitas. Por ejemplo, uno de los consejos buenos, buenos, los muebles rústicos. Aquí en el barrio de Colombia. Oiga, unos muebles tan lindos que da gusto cambiar los que tienen unos viejitos en la casa. Y la mamá ahora que va a salir como estresada porque la niña salió en la tele, ¿cierto? Y su reina, su regalona, salió en la tele, salió estresada. Un consejito, que se vaya al centro de belleza de mi amiga Jessica Barraza. Ahí le van a hacer unos masajes de relajación. ¿De gratis? Ni para mí es gratis. No, pero tiene buenos precios ahí, ¿po? Masajes, ¿cierto? Y limpieza facial. Todo lo que quiera, la mamita para verse bella, lo puede encontrar con nuestra amiga. ¿Listo? ¿Le gustó el taquito? ¿Está rico? ¿Cómo le quedó el guacamole? ¿Está para contratarla? ¿Sí? Antes que ya se nos va el programa. Antes que se nos vaya, saludos suyos. ¿Alguien en particular? Pues a mi mamita, que se acaba acompañándome. ¡Eh! Un aplauso para la mamita, que la trajo. ¿Listo? A mi abuelita. ¿La abuelita? En la casita, que ven las de todas las mañanas. ¡Ah, perfecto! A la familia de mi abuelita. Ya. Este, a mi otra abuela, que está en mi casa. ¡Ay, cuántas abuelitas tienes! Dos. Ya, está bien. Bueno, tenía... Sí, tengo dos. Sí, abuelita, listo. Llévalo ahí. ¿Y a quién más? A mi papá. Al papá. A mis hermanos. Y los profesores. Ay, los profesores también. Este, a mis compañeros del Belemitas. A la profesora Evelyn. El novio. El novio. ¡Ah! Yo no tengo novio. No tiene novio. Listo. Listo. Entonces, listo. Me alegró mucho. Me alegró la mañana. Terminé la semana. Pero encantado con usted. ¿Cierto? Yo sé que nos vamos a seguir viendo. Cualquier cosita, cualquier duda con los tacos, me va a ir ahí a los hornitos de chile. ¿Le parece? Ahí conversamos y le voy a regalar una rica empanada. ¿Qué le parece? Empanada chilena. Listo. Entonces, nos despedimos, ¿cierto? Ya se nos va el programita. Díjale chao a la pantalla. Chao. Gracias por haber venido. Listo. Y nos terminamos de comer este taco. Listo. Entonces, hasta el próximo capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.